Muy buenas gestoneros y gestoneras y bueno, me veis con Bata porque vamos a hacer un experimento chicos, entre hoy y el próximo día quiero hacer un experimento con el que quitarme sobre todo una duda, el experimento sobre todo tiene un fin y es saber hasta que punto son importantes las inercias en el geston y hasta que punto son importantes las cartas, vale, serán más importantes las cartas que llevemos, que sean buenas o malas, o las inergias, que sean fuertes o no, vale chicos, entonces para este experimento que ya lleva unos, unas semanas comiéndome la cabeza voy a decir, vale chicos, eeeh vamos a necesitar como os digo, dos sesiones, la de hoy en la que probaremos el peor mazo de Hearthstone y la del próximo día en la que probaremos el mejor, el peor y el mejor en cuanto a que, gestoneros y gestoneras, en cuanto a cartas que llevan dentro esos mazos, vale chicos, cogeremos las peores cartas y haremos un mazo hoy y cogeremos las mejores cartas y haremos un mazo para el próximo día, en función de que elegiremos esas mejores o peores cartas, en función de una página donde los usuarios han votado a un punto de cada carta, entonces por un lado cogeremos las peores y por otro las mejores si hoy nos sale muy mal y el próximo día muy bien significará, bueno muy bien me refiero, si hoy nos salen unas partidas asquerosas, que puede ser que pase, es bastante probable porque vamos a ir con el peor mazo de Hearthstone en leyenda y el próximo día nos hará unas partidas acertables, significará que las cartas influyen y que el hecho de que haya buenas cartas en tu mazo es bastante importante, sin embargo si las de hoy son penosillas, pero las del próximo día también son penosillas, significará que las sinergias están muy por encima de las cartas y que por lo tanto, que si no hay sinergias buenas, por mucho que tus cartas sean buenas, no vas a poder ganar ni de coña, entonces chicos, esa es la duda que me quiero quitar, será más importante las sinergias o las cartas además de eso, pues yo creo que no vamos a divertir, vamos a quitar curiosidad de cuáles eran las peores cartas, pero ahora pues yo pensaba que esta iba a ser mejor, yo pensaba que esta iba a estar entre las peores vale, esa curiosidad también nos la vamos a quitar y sobre todo pues eso, un torno desenfadado, divertirnos y ojo si ganamos alguna partida, sobre todo hoy con el peor mazo, resultaría realmente épico no se me pasa por la cabeza, pero bueno, ahí está esa posibilidad de intentar ganar alguna partida con el peor mazo de Hearthstone vais a flipar porque le estoy yo echando un ojo a las cartas, así para tener más o menos en mi mente configurado el mazo, lo vamos a configurar ahora entre todos, pero yo os digo, en mi mente he estado echando un ojillo ya a las cartas que puedo haber y flipo, vale, la clase que vamos a elegir para el peor mazo pues vamos a coger una clase floja, hay dos clases que están muy flojas ahora mismo, que son paladín y cazador cazador hemos venido jugando estos días, ¿no? con esa entrada leyenda que hicimos, vamos a coger paladín, por cierto vamos a coger paladín por variar un poquillo, pero quiero daros las gracias, ya somos 10.000 gente, ya somos más de 10.000 me ha pillado totalmente por sorpresa, no tengo nada en concreto especial preparado algunos me habéis propuesto que haga un vídeo mejor, ese intro, no sé qué, vosotros mismos dejádmelo en los comentarios si queréis alguna idea o algo sinceramente me pillo un poco por sorpresa, no tengo nada preparado sí que tenía en mi cabecita algunas ideas de mazos, de cosas curiosas para probar como la que vamos a hacer hoy, y de algún macete también curiosillo, pero bueno, podemos hacer cosillas, además tengo algún reto por ahí pendiente como sabéis, así que va a haber cosillas pero no tengo nada en especial preparado y os pido perdón por ello, porque me ha pillado un poquito de sopetón, de todos modos ya sabéis que yo hago sorpresas cuando menos os lo esperáis bueno, el paladín lo vamos a cambiar al palpocín porque es donde nos vamos a ir, al pocín de leyenda chicos, palpocín y bueno, vamos a personalizarlo como os digo, y vamos a mirar en una página cuáles son las peores cartas que podemos meter en este mazo, vale chicos telita con lo que vamos a hacer, vale fijaros, aquí la gente ha puntuado, por ejemplo 600 votos, 95, 100 pues yo creo que todos más o menos, 90, 100 votos tienen todas las cartas, vale, así que por lo menos yo, lo que están mirando, más de 50 al menos, tenían todas las cartas, entonces me parecen suficientes, me parecen las votaciones sustanciales como para saber, para que sean fiables ¿sabéis? las puntuaciones entonces fijaros que cartas que aparentemente pueden ser realmente malas, como esta o esta, que no se llevan prácticamente sobre todo la primera, pues salvo alguna arena poco más, fijaros que tienen un 2 con 8, pues yo voy a poner el corte en el 1 con 7 solo las cartas que no superan el 1 con 7 irán para este mazo, o sea fijaros que una carta tan mierda como esta les sobra un punto con 1, imaginaos la mierda que vamos a meter aquí chicos vamos a ir bajando chicos y vamos a ir cogiendo la creme de la creme, lo que nadie quiere dentro de lo que nadie quiere, es que no vale ni para combos absurdos ya veréis que tipo de cartas vamos a meter acólito la pasa el robo el arma sobradito también, les sobra más de medio punto y aquí encontramos la primera carta carta no, cartón, cartón del malo que se dobla, porque fijaros en este señor, un 1-5 por 3 de maná que es que no tiene texto, no hace nada no sé si se olvidaron de escribir lo que, a quien se le ocurre sacar un 1-5 por 3 de maná, que no hace nada pues se queda justo en ese 1 con 7 que hemos tomado como corte, así que va a ir para adentro del 1 con 7 para abajo lo meteremos buscaremos por 3 de maná chicos buscaremos neutrales y encontraremos esta cartilla tan preciosa que los de Herston, claro es que en verdad la gente no la usa porque está demasiado fuerte y rompería el meta ya al chamán le metes esto y dice absurdo, absurdo un 1-5 que ya, al menos podría tener un taunt o que invocara un 1-1 al morir aunque sea esa mierdecilla, pues nada de hecho podría ser una mierdecilla literal, sabéis que invocara pero no, el furibundo este va sobrado así lo que pasa que luego también bueno, es que hay cada una, madre mía seguimos anciano, tirirí, 2-7 3, 2-2 aprueban todas el florero, a mí me sorprende porque un 2-1 el florero este a mí me parece demasiado poca nota yo no digo que sea una cartaza pero un 2-4, un 2-5 igual se merecía de hecho vamos a ponerle un 3 para que suba un poquito la media, ¿vale chicos? bueno, no será con mi voto con el que sube porque tiene con 163 votos pero bueno, hay que dar, hay que dar hay que dar registrado tenemos también aquí un señor anciano esto es una mierda esto es una mierda y pasa el corte de milagro sabéis, este es el típico alumno que se salva en el último segundo ¿no? de repetir va a septiembre todo el mundo se pensa que iba a repetir yo hago 7 suspensas pero salva 6 y le pasan de curso así que se aprueba ¿nos sirve? ¿nos sirve? fijaos, el pollo un 2-5 es que está jugando para entrar en leyenda con una carta demasiado fuerte las hay mucho peores seguimos bajando bueno, esperad un segundito vamos a hacer esto estándar y así nos quitamos de lío filtramos aquí tengo la neutral y luego cogeremos alguna de paladín ya lo veréis como he dicho con las que nos falten, ¿vale? seguimos bajando y aquí me encuentro otra carta os voy a contar del golem arcano el tema del golem arcano es que está en el 1-7 y no la tengo y craftearme dos golems arcano me da una pereza por lo tanto este 1-7 como está jugando si estuviese en el 1-6 la crafteaba la crafteaba pero estando en el 1-7 va a ser el alumno que está los profesores ahí deciden y dicen joder, alguno tenemos que aprobar porque van a repetir muchos pues este se lleva la prueba y gracias, ¿sabéis? que se sienta feliz y nos olvidamos del para hoy porque telita con el golem arcano también, ¿cómo le dejaron? cremita de la carta rota que estaba a ser totalmente absurda yo no entiendo que no haya punto medio seguimos bajando seguimos bajando y aquí este sí, señores el vigía aquí le tenemos 1-7 para dentro para dentro, dentro que son dos de maná, ¿no? buena carta, buena carta si la de antes me quejaba que no tenía texto esta casi que no tuviese texto sería mejor, ¿no? porque ya vais a ver ahora el texto que tiene esta cartita que no puede atacar salvo que expiremos es lo que viene a decir una basura y me iréis pero esta, por ejemplo es peor en cuanto a letras sí, pero al menos es un 4-5 que es una carta para turno 2 fortísima que se va a cargar casi cualquier bicho si la silenciamos o si le metemos taunt pero esto es que esto no vale es un 2-4 ¿sabéis? que tampoco es que digamos que tenga unas estadísticas muy hinchadas una basurilla, señores seguimos bajando 1-9 pasa el corte incluso el caballo que es una mierda 2-3 2-3 o sea, sobrado y aquí, señores 1-4 hasta ahora nos encontramos nuestro peor alumno es que este lo he hecho en el huevo y tened en cuenta que es 1-4 porque no se puede votar el 0 o sea, la votación mínima es 1 le voy a poner un 1 o sea, la votadmisión mínima es 1 esto es como, vamos la re hostia vamos a buscarle y vamos a meter también dos copias de este buen señor tiri, 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 tira aquí le tenemos dos copias del paria de los bajos fondos una auténtica preciosidad este bicho como el gnomo paria estaba fuerte pues no se quisieron pasar con este es que un 3-1 por 3 de mana ¿a dónde vamos con un 3-1 por 3 de mana? este es de lo peor de lo peor ya veréis luego cuando le tengamos que jugar seguimos bajando seguimos bajando y aquí en esta página ya hemos salvado todo son 8 páginas vale chicos voy a intentar meterle ritmo para que no sea aburrido pero yo creo que lo vamos a hacer divertidillo porque es que me resulta hasta divertido encontrarlas miraos esta carta que es una basura esto es una basura es que es que aprueba le sobran 3 décimas y es una basura es una basura hay una carta que por 4 de mana hace exactamente lo mismo un 5-4 con town supongo que sabréis cuál es que dice algo de tu madre era una murlo cuando la invocas por 4 de mana la misma carta y esta por 5 de mana un 5-4 y aprueba y aprueba pasa el 1-7 pasa el 1-7 para que veáis lo bajo que hemos puesto el listón queremos aprobar a todo el mundo pero es que hay algunos que no pueden estar aprobados y tienen que venir con nosotros de lo malos que son la bestia también la pasa la bestia esta que es una basurilla el infernal este seguimos vale ok irá todo bien 1-8 también pasa pasamos todos y bueno salvamos la página ya venga siguiente página chicos ok fijaos el orador del signo buena carta un 4-6 1-9 también pasa 1-7 aquí por 2 de mana un bicho con 1 de vida que no hace absolutamente nada un 4-1 bueno igual damos algún golpe con él de lo malo puede haber hasta peores sabéis está dentro lo que llevamos aquí pues bueno si se saca como nea turno 1 igual da la sorpresa y podemos dar un golpe claro si no estamos jugando contra mago por ejemplo bueno si es druida o picaro al menos comen daño pero vamos cambiar esa carta por comer 3-4 de daño no me parece muy útil la estatua no está baja para la estatua la voy a subir un poquito hombre no es tan mala esta estatua pienso yo para algún combo con sacerdote silencio vale sabéis comparado con esto incluso el kobold me parece mejor carta de lo que está puntuada el kobold no para mí el kobold se ha visto en algún mazo de frizo o algo esto sí que es una basura seguimos 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 evidentemente de un gore no podemos meter nada chicos evidentemente seguimos hagan juego hagan juego no encontramos nada más toda prueba 1,8 raspamos y le pongo un 1 igual hasta baja sabéis vamos a probar 1,8 lo aguanta pues nada digo igual es que me la quiero llevar que no que la bromise seguimos bajando 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 y aquí está 1,4 pues esta no es tan mala es que es por 5 maná madre mía hay cada uno no sé en qué piensan para sacar cartas tan chetas y otras tan basura por 5 malón 3,5 bueno bueno cosas peores ahí tiene viento furioso sabéis este también pasa el dragón este que lleva a todo el mundo en su mazo porque está realmente fuerte 1,2 2,1 2,1 este este no es tan mal el infestado tauren para alguno en zot vale vamos a darle 3 estrellas a ver si sube un poquillo y este sí este sí que lo merece por 3 de maná metemos a nuestro buen a nuestro buen fusilero de forjad no sé ni cómo se lee esto si tiene la gente de forjad fusilero de forjad que bueno que hace uno es que es un 2,2 por 3 de maná que hace uno daño cuando cae es que no hace falta ni comentarlo me da vergüenza comentarlo fijad luego otra carta como esta grande super buena y a mi esta me parecería pues de un 3 igual así que vamos a bajarle un poquito esa nota vale pues por ahora la motera se salva seguimos bajando y a ver que encontramos el furibundo este que es una mierda un 2,2 a prueba sabéis y es una auténtica basura la verdad es que no entiendo que este apruebe y suspenda el jabalí que así me parece peor este por 3 de maná que el jabalí por 2 lo que pasa que como sale de expansión igual le castigan más 2,1 se salva también el millhouse el tormenta de maná y este sí este sí buen diseño de carta señores por 6 de maná un 8,5 5 de vidas por 6 de maná está bastante bien porque va a durarnos bastante en mesa pero que además no sabes dónde va a atacar quién puede meter esta carta en sus mazos chicos si no se os da bien Hearthstone estáis atacados lleváis una semana jugando y no sabéis dónde va el tradeo meteos esta carta en el mazo porque va a decir por vosotros sabéis buenísima buenísima para eso buenísima carta lógicamente no me hagas ni caso si estáis empezando no vale para nada no vale ni para el peor jugador de Hearthstone bueno solo para él para él sí para el peor jugador de Hearthstone sí que podría valer bueno chicos que ya acabamos nos quedan 2-3 páginas Onixia pasa evidentemente ok todo bien todo bien todo bien todo bien también pasa este señor también pasa esta señora tiriri el huevo rúnico pues no es mala carta coño vamos a ver tres esterites el huevo rúnico que no me parece tan mala carta tiriri tirira se salva hasta el town 04 aquí se salva todo dios de suspender para que luego de antes somos exigentes 1 con 8 también te salvas monete y seguimos pasando páginas chicos vemos que nos queda nada nos queda esta y la última piriri pira piriri pira todo bien oh 1 con 4 el turbo chopet el turbo chopet creo que es 4 maná vamos a buscar este turbo chopet que la verdad es que no nos podía faltar en este mazo aquí está turbo chopet de tanaris para adentro dos copias ya llevamos 16 cartas por lo tanto yo creo que se nos va a quedar bastante bien para luego completar con paladín 1 con 6 este si que lo me le crafteo una legendaria no me voy a craftear una legendaria que tuviese el mazo pero es que no voy a ser tan tonto de craftearme la peor legendaria Hearthstone es que hasta ahí podemos llegar no 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 me niego así que sigo para abajo tiri 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 tira y cerramos chicos página 8 1 con 7 aquí está por 4 maná 6 6 3 divino al menos este puedes elegir donde ataca sabéis aquí está el señor este 18 cartas yo creo que ya no no va a haber más efectivamente ya ni más este me ha salido dos veces o soy yo que está que está flipando me ha salido dos veces no sé por qué entonces chicos da igual finalizando el caso chicos ya tenemos nuestras 18 neutrales vamos a ver cómo vamos de curva no vamos mal rollo tempo vamos bastante bien de curvita ahora nos faltan las de paladín vale nos vamos al paladín y vamos a ir metiendo las peor de paladín donde pondremos el corte en paladín en un 2 con 7 lo vamos a poner vale en vez de igual lo ponemos más abajo y vamos subiendo en un 2 con 5 yo creo que vamos a ponerlo uy que le va a Dex cartas paladín solo estándar en un 2 con 5 vale y luego vamos subiendo esa nota de corte 2 con 7 2 con 4 aquí sí aquí sí que cae en la que duplica el ataque pues no es tan mala o sea si es tan mala pero bueno de lo que llevamos aquí comparado con las demás igual esta se salva ¿por qué subimos un poquito la nota de corte con las cartas de paladín? porque hay menos entonces encontrar por debajo de ese 1 con 7 es difícil 2 con 7 2 con 7 todas estas se aprueban 2 con 8 igual ahora vuelvo a por las de 2 con 7 ¿sabéis? 2 con 7 2 con 5 muy buena carta esta eh chicos por 1 de maná nos da escudo divino es para lo que sirve esta carta otorgar escudo divino ya está no otorga nada más o sea muy buena muy completa la carta podríamos decir vamos vamos que nos vamos echaremos 2-3 partidas yo creo que no hace falta sufrir más no veo necesario más sufrimiento que perderse 3 partidas justicia a la luz 1 con 8 nos llevamos la palma de paladín por ahora con justicia a la luz arma realmente chetada que muchas veces cuando la ves hombre puedes hacer el combo con la 5-4 y con el piratillo 5-4 que te da y ya tienes un arma 2-4 no está tan mal eso me dejaron el otro día oh oh silver moon portal tan visto el mejor portal que hay se cebaron con esto como te he hablado del sino ya te coronas 5 cartas nos faltan pues no vamos a ir tan descaminados con ese 2-5 que hemos puesto corte aquí tenemos otra invoca como se pasaron con la que invocaba 3 reclutas de plata y un mirad eh pues no estamos tan mal o sea cuando hay 10 cartas tan chetadas que invocaba 3 reclutas de plata y una arma de justicia a la luz por 3 de maná pues oye pues llevamos la justicia a la luz y el que invoca 5 reclutas de plata igual no vamos tan mal igual no vamos tan mal o sea si esa carta estaba chetada estas dos poder separadas también deben estarlo vale vale y vale aquí tenemos la misión de paladín que no ha gustado mucho por lo que se ve un 2-7 vale pues nos faltan 3 cartas para completar si no me equivoco 3 cartillas 3 cartillas no es que he metido solo claro he metido solo una de escudo divino ya decía yo que 3 cartillas es imposible porque no he metido legendarias vale nos faltan 2 chicos o sea hay que elegir una una de las de 2-7 porque 2-6 no me he encontrado pues vamos a ver ya me da el gusto elegir esta que nos da robo y completamos yo creo que es lo mejor bueno igual tenía que elegir la peor no lo sé da igual he elegido esta que por lo menos no sé igual es que si no no llevamos nada de robo así que si no vamos a ir a mierda igual ojo porque la curva no es tan mala nos queda una curva relativamente buena o sea la curva que ha salido totalmente al azar que bien podía haber salido 7 cartas de 1 de maná 8 de 4 y 13 de 8 de maná pues no nos ha salido bien nos ha salido una curva rollo tempo y vamos a jugar vamos a irnos pa'l pocín ya estamos bastante en el pocín ya sé que cuando llego a leyenda pues en esta fecha no me me intento relajar probar cosas que me apetezcan estar probando un sacerdote loco y bueno vamos a coger el paradín chicos el pa'l pocín y vamos a jugar a ver que pasa o sea solo el jugar esto ya es como llevar al extremo la locura ¿no? y es verdad igual me estoy pasando un poco pero por hacerlo una vez así rollo experimento me parece gracioso ¿vale? vamos a ver que tal se nos da con el peor mazo de Herston ¿no? el mazo con peores cartas que puedo haber en Herston a ver como se nos da vale guerrero bien no nos va a dar no 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 es que el guerrero da los mazos del meta los que no son del meta la aguantan muy bien vale encima nos han tocado cartas bastante malas esta es bastante buena esa sí que me voy a quedar bueno bastante buena para iniciar digo madre mía lo que tengo que decir a veces en los vídeos que es bastante buena esta carta a veces se me pira la olla ¿sabéis? y claro si me da la olla se me da la comida y si no como se me vamos la olla por lo tanto es un círculo vicioso terriblemente malo bueno nos relajamos no se lo espera vamos a quedarnos con lo positivo no se lo espera parches arroba parches de primeras tío bueno forzaremos moneda 2-4 que vea que que imponemos y bueno veremos si nos encontramos algún como bueno esto puede salir con cargar no lo veo yo tan imposible vamos a jugar esto y al turno siguiente probablemente inspiremos la otra opción sería jugar esto el ahora está está fuera de si el tío está ahora mismo tiene parches en mano ooooy bueno vamos a ver si le luchamos si no le luchamos a este madre mía las siguientes partidas como van a ser si no le luchamos a este vale inspiraremos seguro tradaremos tal vez el 2-1 que es el que más el que más ataque tiene encima de poder darle una salida otra vida que es un poco evidentemente no tenemos taunt ni nada porque ya solo por tener taunt como le pasaba el 5-4-S ya no eres tan mala carta sabéis lo que os digo o sea el 5-4-S que está igual en 4 de mana que en 5 pues ni ni tan siquiera suspendía así que con taunt no va a suspender aquí nadie bueno esto está bien probablemente juguemos esto también vamos a hacer esto seguro tradaremos el 1-2 y yo creo que podemos poner esto aquí me parece lo suyo y robaremos ojo 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 que ahora los reclutas de plata nos meten 5 reclutas de plata pues pueden dar por saco esos 5 reclutas de plata teniendo en cuenta que ya si tuviesen un taunt ganábamos bueno está está bien tradeará me tradeará el otro también se ha rotado del otro y me tradeará con la 2-3 ostras porque hemos robado uff se viene el combo gente se viene el combo tío que le estoy aguantando es verdad que ha tenido un early de mierda pero me hace una gracia tío es estar aquí el tío cada carta que ve tiene que estar con los ojos más abiertos vale me tradeará no no me tradea que cerdo bueno tenemos esto bueno un 3-8 no es tan malo ya bueno me está dando cartas encima me falta un 1 de maná para completar turno aunque sea el arma ya no me río tanto el arma el arma estaría bien el escudo divino aunque sea el escudo divino para completar turno es que si no igual el escudo divino no está mal yo creo que es esto para matarle al piratilla uff si nos hubiese salido un taunt lo que pasa es que la carta nos ha salido 3-2 no está mal de stats las cosas como son venga no estamos mal si tuviésemos taunt uy si tuviésemos taunt lo podríamos cerrar a este hombre va a chetar arma ahora iba a ser nuestra perdición bueno igual contra control vamos mejor somos una especie de mi ranch muy rara 1-2 no tenemos cura tampoco y se ha guardado una carta en mano ni los turbo chopper no funcionan al menos una cura bueno vamos a limpiar limpiamos todo eso está claro y 4 daño no va a tener pues seguro que si que los tiene que le juego esto no es que tengo que sacar este vamos a jugar esto aquí tengo que tragar ahí bueno voy a apuntarme los turnos que hemos durado no le hemos hecho nada de daño me voy a quedar en mi cabeza con los turnos y con el daño que hemos hecho a ver a donde llegamos esta partida hemos hecho menos 4 daño está bien eso que ha cambiado el poder de héroe y hemos aguantado 6 turnos oye 6 turnos contra un guerrero agro es verdad que un guerrero agro de mierda pero 6 turnos bueno imaginaos si es un guerrero agro que curva bien sabéis nos vamos a la pocilga la primera pero bueno es verdad que no hemos configurado el mazo en torno al guerrero agro no tenemos ni town ni curas nada de ese estilo entonces es normal que el guerrero agro nos dé por otros lados vamos a ver que tal se nos puede dar esto contra algo más controlero o más mid ranch por lo menos pues igual lo peor el tío este me ha agregado para risa de mi cara y es normal yo también me reiría otro guerrero no es el mismo verdad me voy a decir what the fuck what are you playing y le voy a decir my fucking god I don't know experiment I am a scientist y voy a dejar de hablar inglés porque estropeo estropeo mi vida más crypto pero es que tengo que mirarlo en battle.net y es un coñazo así que casi que le borro y luego le leo luego al final del vídeo que si me acuerdo le leemos chicos ahora la elimino como medida preventiva uff que bueno el jabalí ahora mismo igual es control eh algún guerrero control me estoy encontrando o igual es tempo el arma la tiene eso lo tienen todos pero bueno habríamos hecho ya cuatro ostras el parches es que es muy falso que esa carta nos fue a matar nuestro jabalí bueno chocamos aquí bien ¿no? con esto así que vamos a sacarlo esta en verdad no es tan mala carta al menos porque otro manate sale un 4-4 ¿sabéis? cumple yo creo que así es peor ahí viene el hacha yo creo que en nuestra ya sabéis a ver si me tengo contra algo que no sea agro que hay agro ya hasta en leyenda sabéis que se supone que la gente debería jugar más relajada al menos en estos puestos coño bueno hemos hecho 5 de daño récord 5 de daño chicos no nos olvidemos esto me nunca seré un jamón pues bueno voy haciendo daño nunca seré un jamón no por lo menos tiene frase graciosa no lo había escuchado nunca vale me lo traía con el corcron no está mal baiteamos corcron bueno animar es del sur entra dentro normal igual juego el otro de estos ¿no? las demás opciones no son muy buenas digamos jugar esto y esto vamos a hacer así yo pienso que se tienen que rayar que tienen que decir este tío lleva reno o algo ¿no? por lo menos uff ok y voy a ver si me toca algo que no sea guerrero abro por Dios me va a dar de robar esto comba ojito que tenemos combo vamos a ver si pasa de él le podemos hacer 12 de daño y dejarle bastante tocado ya hemos aguantado otra vez 6 turnos el mazo está cheto hay mazos que no llegan a 6 turnos contra guerrero agro también es verdad que no tiene turno 1 tiene un tradeo con el arma muy fácil igual tiene hasta letal ¿sabéis? si tiene golpe ojito puede tener letal yo creo que uy el combo que se me estaba viniendo 3 4 y 5 no le sobra el golpe ojito llega de daño pues bueno al menos estamos descubriendo que un combete tenemos y este combo contra control podría llegar a tener sentido pero contra agro no contra agro es muy muy rápido y no podemos llegar bastante que estamos llegando a turno 6 porque no están teniendo demasiado buenos earlys bueno vamos a jugar la tercera a ver si por lo menos conseguimos ir a una dar un poquito más de caña que yo espero que sí algo que no sea guerrero agro no seas guerrero agro chamán a ver si es jade igual le pillamos despistado venga esta carta es buena aunque el portal nos le da por saco fuertemente vamos a tirar esto vamos a hacer así me quedo todo lo demás no son tan malas y otro jabalí turno 1 jabalí esto está claro bueno seguro que me juegue él nada justicia justicia a la luz para limpiar todo eso justicia a la luz limpiamos raya bueno 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 vamos a traer ahí y si nos juega totem podemos forzar jabalí si no sale el 1-1 no estaría tan mal no me saques 1-1 es que cada carta madre mía esto es bestia bueno chocamos bien chocamos bien si cambia 4-1 por 3-4 pues no estamos ni tan mal él se piensa que tenemos que llevar un combo raro ahora mismo y dice este jabalí va a coger le va a duplicar la vida el ataque madre mía bueno tenemos tradeo el arma esta nos ha venido muy bien por lo menos vale pues es que tiene que ser otro jabalí vamos a poner esto aquí por si quiere tradearnos con eso y al menos le limpiamos su esbirro luego podemos sacar es verdad que podemos sacar estos 5 pero es verdad que un portal de la vorágine nos los humilla igual es mejor quitárselo antes que tarde por si no tiene el portal ¿sabéis? uff hemos hecho mucho daño ¿eh? 22 ojito y con este no ataca que pussy por favor bueno vamos a bajar 5 de estos si tiene el portal de la vorágine estamos más out que out si no pues bueno dependemos un poquito si se pone a tradearnos o no uff no lo tiene aunque con eso también nos deja bastante out a ver si nos tradea no no es tan lerdo bueno si nos tradea un poco lerdo si es y con el otro sigue sin atacarnos tiene miedo yo no lo entiendo tal vez 3-5 es verdad que no tenemos combo y con combo podemos llegar le podemos hacer 12 de daño bueno podemos llegar ¿sabéis? no soy yo feliz ni nada es que esto y esto es una basura así de claro si no saco dos de estos bueno otro turno 6 que llegamos no está mal contra otro que no se salió agro madre mía y fuerza un relámpago deja de ahí increíble si eso no ataca si no inspiro señor y no estoy yo para inspirar mucho que me estoy quedando sin respiración me va a tradear ay madre que se piensa que llevamos algo de chetarnos toda la mesa o algo así pero vete a cara hombre si me tienes hecho hay que va a tradearme no se fía de nuestra mesa no se fía ataca con el otro hombre dame un poquito de robo si me da igual el robo no me ataca bueno bueno el top deck yo creo que hay que jugar esto ¿no? limpiarle los lobos ahora vamos a hacer un dos tres cinco ocho vamos a jugarnos la cara y es que equipar esto es tontería yo creo así que vamos a hacer así 17 ojito que a este le ha mordado cera 17-13 a turno 7 ojito a la tontería que estamos muertos posiblemente pero aquí está mordando bueno ya está hasta aquí hasta aquí morda el callo con el peor mazo de gesto ya os lo digo o sea imposible peor tal vez podemos echar la última pienso yo ya estamos fuera de los 10.000 primeros merecido y este era malo de narices pero malo con ganas madre mía no sé cómo esta gente puede llegar a leyenda y bueno chicos vamos a echar la última luego hay gente perdida por ahí por rango 14-15 que sabe jugar que sabe jugar y por estar jugando más dos personalizados o cosas así no está y este tío no tenía ni idea de jugar pero ni idea no sé era mi sensación o sea me estaba cubriendo la mesa teniendo todo el daño yo lo hice quítate de líos acábame venga un mago este puede que sea control con esta cierro tanto si es control como si no vamos a intentar pillar desprevenido al mago no me lo creo ni yo y bueno por lo menos esta de chamán sí que hemos llegado ahí a 17 daños luego me caeré por ver qué hacemos con el mejor mazo me voy a quitar todo es que es una basura esto y cualquier cosa que me entre es una basura ¿sabéis? bueno el jabalí contra mago es realmente bueno solo tiene que usar su poder de héroe para matárnoslo y por si me tira Moco me voy a curar en salud y le voy a hacer un daño al menos que no sería que le hemos dejado 30 increíble ya lo sé que es increíble esto igual le cortamos curva con el jabalí ¿sabéis? bueno muy control tampoco parece y lo peor son las cartas que tengo en mano que son una auténtica basura para Erle y para Leite son una auténtica basura para todo vale decide no jugársela a los misiles arcanos y bien que hace tampoco hay necesidad increíble bueno tenemos 5 reclutas vamos a seguir tocando esa vermis y la cara yo creo que voy a jugar por mesa ¿no? vamos a atacar la cara la faena esta partida ha sido la mano tíos bueno esto me curva por lo menos esto traga daño de despierta llama ¿sabéis? para eso sirve le puedo duplicar la vida no ya me cayó ya me cayó hombre pero duplicar la vida este ojito son 16 también tengo el combo de duplicar la vida con estos dos no es tan malo tan malo tan malo según lo que me juega este turno estamos fuera o tenemos posibilidad de darle un poquito de guerrilla estamos fuera bueno 5 de estos yo creo que es lo que más nos cumple no debería tener ventisca ha jugado moneda es que no no debería poder limpiarme misiles arcanos doble misiles arcanos con uno me hace daño con dos me mata mesa podemos jugar en curva al 8-5 que no ha tocado mesa por jugar un poquito de todo que no sabe ni a dónde ataca madre mía la sensación de jugar esto es muy dura chicos es muy dura vale si es arcanos de 5 no está mal podía haber salido esto peor no voy a engañar a nadie vale una otra de hara aquí esto es un 3-5 que no está mal podemos meter robo sobre algo el 8-6 el 8-5 tampoco es malo pero es una es que esto es malo se meta cuando todo es malo se meta cuando se meta no sé de qué coño estoy hablando déjame pensar esto no es curva yo qué sé y le tradeo el draco yo creo que voy a ir cara que me tradeo a mí si quiere como he echado antes ojo si nos deja vivo el 8-5 no dudo en meterle esto no lo dudo ni un segundo no 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 caerá esa breva irá cara entiendo yo este sí este sí que sabe lo que tiene que hacer bueno ese 8-5 muerto nos ha costado la partida una pena porque la teníamos controladísima y seguro que se iba a ganar bueno con bola de fuego me hace haga lo que haga con bola de fuego me hace la tendrá seguro que sí bueno vamos a intentar alargarlo un turno por si no la tiene voy a ponerlo aquí y vamos a robar el velador el velador no ha velado suficiente por nuestra seguridad bueno chicos hasta aquí la prueba del peor mazo de Hearthstone creo que ha quedado claro por qué la gente ha votado esas cosas y que de verdad se lo merece entonces nos queda la de mejor y nos queda a ver si luchamos o si realmente las inercias son tan 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 importantes en Hearthstone o sea que ese será un poquito el rollo espero que hayáis disfrutado que hayáis satisfecho bueno disfrutar que hayáis visto como hay partida en la cara que hayáis satisfecho alguna necesidad de cuáles serán las peores cartas cómo iré a un mazo tan malo en leyenda pues ya veis que desastrosamente mal y no tiene mucho más vale chicos me ha vuelto a agregar otro no me lo creo vamos a ver no sé si nos cuenta algo alguno un segundo vamos al escritorio y a ver qué se cuentan el de antes me escribió ah pero le borré ah como le borré no le leo ya muy listo a ver qué me cuenta este pues no me ha contado nada se ha bugueado no me ha contado una mierda combo op bad unlucky wild player y le borramos tampoco hace falta que se cachonde de nosotros entonces hasta aquí está bien me pregunta qué era eso tenía curiosidad por saber qué estábamos jugando y no la verdad es que no no hay ningún combo detrás de esto simplemente ya os digo ese experimentillo de ver qué tal puede ir un mazo asquerosamente malo y de compararlo con cómo va el mejor sin sinergias tampoco vale ese será el rollo del próximo vídeo veremos cuáles son las mejores cartas las meteremos en un mazo e intentaremos comprobar qué tal funciona nos vemos en el siguiente chicos hasta la próxima